Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruta viendo. Senktorum no quiere enviar a Maasine Meravet a Marruecos. El famoso actor Senktorum vive momentos emotivos cuando Maasine Meravet, su pareja y amante desde hace un tiempo, quiere irse a su ciudad natal, Marruecos. Los planes de Maasine Meravet de ir a Marruecos a visitar a su familia provocaron una tormenta en el mundo interior de Torun. A Senktorum, que no quiere perder el fuerte vínculo con su amante, no le entusiasma la idea de la separación. Aquí están todos los detalles sobre esta lucha interna entre la pareja. Maasine Meravet no había tenido la oportunidad de viajar a su ciudad natal, Marruecos, desde hacía mucho tiempo debido a su apretada agenda de trabajo. Sin embargo, el actor empezó a hacer planes para volver a visitar a su familia y sus raíces. Esta situación provocó una confusión emocional en Senktorum, con quien había logrado una gran sintonía en su relación, especialmente recientemente. Esta visita a Marruecos significa la separación para Torun. Senktorum no oculta sus sentimientos ante la petición de Maasine Meravet de viajar a Marruecos. Es muy difícil dejarla conmigo, dice Torun, añadiendo que cada momento que pasa con su novia es precioso. Este pensamiento de separación hace que Torun experimente un conflicto interno. Torun afirma que comprende la devoción de Maasine por su familia y su país, pero no quiere dejarlo ni por un momento. A pesar de la emotiva reacción de Senktorum, Maasine Meravet no ha renunciado a su decisión de viajar a Marruecos. Al afirmar que quiere compensar su anhelo con su familia, y volver a sus raíces por un tiempo, Meravet intenta comprender las reservas emocionales de Torun. Esto es muy importante para mí, quiero pasar tiempo con mi familia y volver a conectarme con ellos, dijo Maasine, añadiendo que seguirá adelante con sus planes de visitar su ciudad natal. Una de las mayores preocupaciones de Senktorum son las dificultades que pueden traer las relaciones a distancia. Aunque existe un fuerte vínculo entre los dos, Torun expresó su preocupación sobre cómo la separación física afectaría su relación. Las distancias largas siempre son difíciles. Si hay distancia entre nosotros, será mucho más difícil extrañarnos, dijo Torun, y empezó a pensar en cómo este proceso afectaría la dinámica de la relación. Aunque Senktorum comprende el deseo de Maasine de marcharse, también admite lo difícil que será para él esta separación. No quiero que vaya a Marruecos, pero entiendo su necesidad de pasar tiempo con su familia, dijo Torun, añadiendo que ya ha empezado a sentir el amor y el anhelo por su novia. Maasine Meravet afirmó que esta separación no durará mucho y que Senktorum no debería preocuparse. Esta es solo una visita breve, volveré, dice Meravet, tratando de tranquilizar a Torun. Maasine, quien intentó apoyar a su amante con su devoción y mensajes amorosos, afirmó que fortalecerían aún más su relación en este proceso. Este problema de separación entre Torun y Meravet también reveló el vínculo emocional de la pareja entre sí. El amor que la pareja sentía el uno por el otro se hizo más evidente, especialmente ante esta desafiante idea de separación. No queremos estar separados unos de otros, pero a veces la vida puede llevarnos por caminos diferentes, dijo Torun, añadiendo que tuvieron una dificultad emocional sobre cómo gestionar sus relaciones en este proceso. Como detalle interesante, también llama la atención el interés de Senktorum por Marruecos. Torun, que nunca ha visitado la ciudad natal de su novia Maasine Meravet, Marruecos, afirma que quiere verla con su novia algún día. Marruecos, las raíces de Maasine. Quiero explorar esas tierras con él algún día, dijo Torun, añadiendo que Marruecos tiene significado no solo para Maasine sino también para él mismo. Esta decisión de ruptura entre Senktorum y Maasine Meravet tuvo amplia repercusión en las redes sociales. Los fanáticos enviaron mensajes de apoyo al dúo y comentaron, la distancia no puede impedir el amor. Bajo el hashtag gato Senktorum se mantiene alejado de su familia de vez en cuando. Al afirmar que esta situación es similar al anhelo de Maasine por tener una familia, Torun admitió que entendía la situación de su novia, pero que se sentía desafiado emocionalmente. Recuerdo los momentos en que estuve lejos de mi familia, así que sé cómo se siente, dijo Torun, expresando sus sentimientos. Senktorum y Maasine Meravet creen que los cimientos de su relación son sólidos y que estas dificultades fortalecerán su vínculo. Existe un vínculo muy fuerte entre nosotros, esta breve separación no disminuirá nuestro amor, dijo Maasine, añadiendo que cree que su relación seguirá fortaleciéndose después de este proceso. Senktorum afirma abiertamente que extrañará a su novia cuando ella vaya a Marruecos. Pero también es consciente de que esta separación es temporal. Lo extrañaré pero nos reencontraremos nos mantendremos en contacto, dijo Torun, añadiendo que se mantendrán en contacto con su novia durante todo este proceso y que cree que todo irá bien. Senktorum y Maasine Meravet planean trabajar juntos en nuevos proyectos después de esta breve separación. La pareja, que quiere dar pasos firmes tanto en su carrera como en sus relaciones, ve este proceso como un punto de inflexión. Nuestro amor y respeto mutuo se fortalecerán en este proceso, dijo Torun, añadiendo que seguirán construyendo un futuro junto con Maasine. Se sabe que Senktorum siente secretamente curiosidad por ir a la ciudad natal de su novia, Marruecos. Torun deja la puerta abierta a este tema diciendo, tal vez algún día visitemos Marruecos con Maasine, sería bueno ver sus raíces. La pareja ve esta separación como una oportunidad y continúa haciendo planes para el futuro. Aunque Senktorum no quiere enviar a su novia a Marruecos, cree que el sentimiento de confianza entre ellos les permitirá superar este proceso. Confío en él, esta separación es solo temporal. Juntos formamos una pareja fuerte, afirmó Torun, subrayando una vez más que los cimientos de la relación son sólidos. En su mensaje a Senktorum antes de su visita a Marruecos, Maasine Meravet aseguró a su amante, volveré y continuaremos donde lo dejamos. En este proceso, mientras ambas partes emprenden un viaje emocional, revelan cuán sólida es su relación. Finalmente, Maasine Meravet y Senktorum piensan que esta separación no supondrá el fin de su relación, sino que, por el contrario, les ayudará a establecer un vínculo más fuerte. Confiamos en nuestro amor mutuo. Al dar un emotivo mensaje, Torun dijo, esta separación solo hará que nuestro amor sea más fuerte, y agregó que cree que su relación se fortalecerá a partir de este proceso. ¿Crees que lo que hizo siempre es correcto? Comparte tus opiniones conmigo en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.